¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Quieres! ¡Voy con mi tres! ¡Chiquitita! ¡Vale, vale, vale! ¡Ve, chiquita! ¡Voy con mi tres! ¡Voy con mi tres! ¡Voy con mi tres! ¡Vurra! ¡Tenido! ¡Quieres con mi tres! ¡Vamos, querido! ¡Vamos, querido! ¡No lo версiques te darás! ¡Solo querido! ¡Has bien en sentences! ¡Solo yには a la que más ya! ¡De hélas conotor! ¡A la la la! ¡Si! ¡A la! ¡Tenido tanto! ¡Tenido tanto! ¡Si yo sé que camini finish! si quieres no podrás ser feliz con un otro salió por ti como si quieres por amor si por amor Subo conmigo conmigo y que estás y que estás oigan al un c un 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 Y otra juguedad Soy mi herido Así que le haces Sabes que mañana Llegas con otro Arantar Y Arantar ¿Cómo dices? Llorarás Llorarás Como un copicho Si yo sé Que es a mí Así en el ser No podrás Ser feliz con ningún otro Sabido se porfugó Cuando vistes El amor El amor El amor El amor Los demás Los demás Por ahí de la música La movilización fiscal Enviando un interviento Saludos a toda mi gente De mi México Bonito y querido Y por ahí dice Que en este tipo de eventos El que no grita Arriba las chivas No es mexicano Arriba las chivas Los padres La gente de la América Arriba las chivas Arriba las chivas Arriba las chivas ¿Cómo lo ganaste? ¿Por qué? Bien Y en este tipo de apeña Más también Oye Independientemente Independientemente De la América O las chivas Pesele a aquel A pese Las chivas es el equipo Más mexicano Sí Pesele a aquel A pese Oye primo A ver Permítame tantito primo Por aquí A petición del security Les están pidiendo Que por favor Hacen tantito para allá No se vayan a venir Con la gente Y vayan a lastimar A las personas Que están por aquí al frente De todos modos primo Ahorita Lo mismo musical No va a estar acá En oliguita Para todos los excelentes Bonitos que quieran Una fotito o algo primo Encantado Todo va a estar aquí O sea que toda la gente Se ponga una foto Con lo mismo musical Y les vamos a dar Su premisa Y ese disco Y les vamos a dar Disco como no En continuación Vamos a meterles por allá Algo Algo del disco Más o menos por allá Viene el disco titulado Siempre tú Por ahí en unos Tres, cuatro meses primo Vamos a meterles por allá Este tema Te quiero a ti primo Y todo para todos Los muchachos bonitas Bueno para todos los compas También un abrazo por ahí Y lo tenemos por ahí Con este tema Que dice más o menos Y eso es para mí Te quiero a ti Te quiero a ti Bueno no me digas Sabes lo que eres No dejes que todo Se termina así Recuerda la vida Que el día somos Que el día somos Que el día somos Que el día somos Y el día somos No dejes que de aquí Tú Y ahora me quiero Con todas las manos Y ahora me quedó Tienes que sigo aquí Tú Te quiero, te quiero Mi amor no te vaya Me quiero conmigo No te lo puedes decir Te quiero a ti Porque quiero volver para este juego Te quiero a ti Porque volver por lo que te beso Te quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Te quiero a ti ¡Suscríbete! 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 Te quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Porque no, 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 ¡Segurado! ¡Segurado!